El candidato socialista a la alcaldía de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, presentaba hoy la campaña Pensa Ourense, una iniciativa que desde una oficina ubicada en la Plaza Mayor y a través de las redes sociales y el teléfono, pretende implicar a los ciudadanos en la elaboración del programa electoral del PSOE en la ciudad. Esta primera fase de reflexión, como dicen, para la gestión de nuestro Consejo, virá seguido de una segunda denominada Escribir Ourense, donde as ideas aportadas nesta primera fase tomarán corpo no programa electoral. Remataremos o proceso cunha terceira fase denominada Facer Ourense, que desenvolveremos o longo da campaña electoral propiamente dita. Barquero pone a disposición de los ourensanos su cuenta de Twitter, arroba J-A-V-B-Barquero y un número de teléfono, simbolizado con un teléfono rojo, para que los ourensanos puedan enviarle sus ideas. Concretamente, o 608, 479, 745. Número o que os cidadáns me poden chamar en calquer momento. Número o que me poden enviar os seus comentarios por WhatsApp. O meu compromiso é atender a todas as chamadas telefónicas, a todos os mensajes de Twitter e tamén a todos os mensajes de WhatsApp, sin ningún tipo de filtros.